De la presidencia de México, nuestro país extraordinario. Primera mujer presidenta, además, siempre es una responsabilidad. Es una responsabilidad mayor cuando sabes que eres parte de esta transformación que tiene que continuar. Y eso requiere una entrega total, como persona. Porque en efecto, tu vida le pertenece a tu pueblo y a tu patria.